¡Gracias! Lluvias de gracia, lluvias de herido Señor, mandamos lluvias gloriosas, lluvias de Consolador. Cristo mostró la promesa, el Santo Consolador. Dándonos paz y pureza, para su gracia y honor Lluvias de Ignacia, lluvias de vivo Señor Mátanos lluvias gloriosas, lluvias del Consolador Nuestra Señora el creyente, todo tu amor y poder Tu eres de gracia la fuerte, tierra de paz nuestro ser Lluvias de Ignacia, lluvias de vivo Señor Mátanos lluvias gloriosas, lluvias del Consolador Lluvias de Ignacia, lluvias de Ignacia, lluvias de Ignacia Señor, mándanos lluvias gloriosas, lluvias del Consolador Amén